Hola, ¿qué tal? Después de algunos días de vacaciones, por fin vuelvo a grabar un vídeo, ya tenía muchas ganas de volver a veros, y esta vez volvemos con más fuerza que nunca. He vuelto con unas pilas muy recargadas y con muchas ideas en mente, que iréis viendo durante los próximos días, semanas y meses. Pero hoy, para volver después de vacaciones, he preparado unos bagels o beagles, no sé cómo los llamáis, pero son estos panecillos salados en forma de donut, pero que no tienen nada que ver con el sabor del donut. Estos panes son, creo, de origen polaco o alemán. Yo cuando estuve en Alemania, de intercambio, los vi muchísimo y los vi rellenos de todo tipo. De salmón, de chucrut, de solo vegetal, de carne tipo roast beef, así que estos panecillos tienen muchísima versatilidad y los podremos preparar de la forma que más nos guste, como siempre. Pero en este vídeo nos voy a enseñar qué relleno le podemos poner, sino cómo preparar la masa. Es una masa bastante clásica, muy poco hidratada, así que no nos costará prácticamente nada amasarla y después tendremos que hervirlos en agua y hornearlos después con estas semillas que yo he escogido, sésamo, chía y un ají picante, que eso es opcional. Si no os gusta el picante, pues no se lo pongáis. Así que bueno, espero que os guste esta receta, preparar los ingredientes como siempre y acompañarme en el proceso, que es un placer volver a veros. Bueno, pues para esta receta vamos a preparar el Polish, que es el prefermento que lleva la misma cantidad de harina que de agua. En la descripción te digo cómo se hace. Yo lo he preparado tres o cuatro horas antes, pero también puedes dejarlo toda la noche en la nevera hasta que triplique su tamaño. Por la mañana añadimos todo el Polish, 240 gramos de harina de fuerza, 10 gramos de sal y como toque opcional, que creo que le va a dar un buen sabor, son 6 gramos de azúcar o en mi caso pasta de dátil. También puedes usar cualquier otro endulzante. Cuando hayas mezclado todo, prepárate las manos bien limpias y ponte a amasar la masa durante 10 o 15 minutos hasta que tenga esta textura bien lisa y en ese momento tendremos que dejarla en el mismo recipiente o un bol que esté limpio y la taparemos para que fermente entre una y dos horas. Pero antes de dejarla fermentar tenemos que comprobar que está bien desarrollado el gluten y para eso cogemos un trozo, lo estiramos y si pasa la prueba de la membrana ya está listo para fermentar. Dos horas a unos 28 grados. Si estás a menos temperatura tardará un poco más en crecer. Fíjate que en mi caso ha doblado el tamaño en esas dos horas así que ahora lo desgasificamos bien y para ello vamos a pasar nuestra masa encima de una tabla con un poco de harina y vamos a dividir esta masa en ocho porciones iguales. Yo con la báscula lo que te recomiendo es que vayas pesando cada porción hasta que te salgan ocho piezas de unos 100 gramos aproximadamente. Para formar esas piezas cuando ya están divididas lo que tienes que hacer es desgasificarlas, chafándolas un poco. Si está muy pegajoso puedes ponerle un poco más de harina y después nos llevaremos diferentes esquinas al centro de una masa hasta formar una bola. Después le daremos la vuelta y la tensionaremos hasta que quede una bola bien firme y lisa. De procedimientos hay de muchos tipos. Yo el que te recomiendo es que lo pongas encima de una mesa y vayas formando cada pieza una a una. Pero también hay otra opción y es hacerlo en el aire. Para panaderos más avanzadillos lo que podéis hacer es hacer este proceso de poner la masa encima de la palma de la mano y llevar diferentes trozos hasta obtener la misma bola que antes. Cuando ya tenemos todas listas lo que tendremos que preparar es una bandeja de horno con un poco de papel de horno en la base. Añadiremos un chorro de aceite y allí colocaremos todas las masas, todas las bolas que acabamos de formar y ahí reposarán tapadas en la nevera un mínimo de 12 horas y pueden estar hasta dos días. En mi caso yo lo que he hecho es que estén 24 horas porque no tenía ninguna prisa y creo que ese tiempo es perfecto para conseguir sacar el máximo de sabor posible a una buena fermentación de masas. Ya cuando hayan pasado esas 24 horas o el tiempo que tú quieras tienes que poner agua hirviendo y cuando empiece a hervir vamos a preparar nuestros bagels. Para ello pon un poquito de aceite de oliva encima de cada masa y con las manos húmedas vamos a ir formando este bagel en forma de donut y para ello tienes que meter un par de dedos en el centro de la masa, romperlo y poco a poco ir agrandando ese agujero hasta que quede como este tamaño. Tiene que caber el dedo porque después se irá cerrando poco a poco. Cuando el agua ya esté hirviendo podremos pasar nuestros bagels y estarán hirviendo y cociéndose 30 segundos por cada lado. Después de ese tiempo de cocción que es muy breve lo pasaremos a una bandeja de horno que puede ser diferente a la que habíamos hecho antes la segunda fermentación y dejaremos ahí los bagels en esa bandeja, les pondremos un poco de aceite de oliva por encima y ya podremos pasar a decorarlos. Lo que le puedas poner por encima al final va a tu gusto. Yo te recomiendo que pruebes todo lo que tengas en la nevera ya sea queso, tomate, dulces, lo que tú quieras. Yo he escogido unas semillas porque me gusta mucho el sabor que queda cuando están tostadas y después de haber pincelado cada bagel con el aceite de oliva. Voy a decorar dos o tres bagels con sésamo, dos o tres más con ají picante y las últimas bagels las decoraré con chía. Después de que estén decoradas nos las llevaremos al horno precalentado 200 grados y ahí estarán un total de 20 a 25 minutos. Mi horno estaba con el calor arriba y abajo pero puedes poner la función que más te guste. El resultado final es unos bagels que están deliciosos. Bueno familia ya tenemos por aquí los bagels recién sacados del horno, sí sacados del horno aunque antes han estado hervidos por agua. Estos panecillos son un poco raros porque tienen como dos procesos de cocción, primero en agua y después por el horno. Pero bueno al fin y al cabo el resultado es bastante bueno y tienen una forma y un olor buenísimo. Tengo muchas ganas de ver qué tal está por el centro así que ahora lo voy a cortar y os lo voy a enseñar. Bueno pues ya habéis visto que tiene una miga súper jugosa, son bastante tiernos y yo creo que nos van a durar uno o dos días aunque estarán tan ricos que seguramente os los acabaréis antes. Pues nada más que añadir ha sido un placer volver a grabar otra vez. Tengo muchas ideas como os he comentado al principio del vídeo y espero de corazón que me hayáis echado de menos, que os guste el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!